Bueno, reinas, espero que estén muy listas y que se pongan cómodas porque el día de hoy vamos a ver risa, va a haber reflexión, va a haber movimiento, va a ser un video diferente de los que he hecho últimamente, pero me estoy emocionada porque sé que va a estar bueno. Hola Salchis, ¿cómo están? Títulos reinas, en el día de hoy vamos a hacer un rating, un top 18 de momentos icónicos, históricos de la televisión colombiana, entre paréntesis hay algunos memes que nos salen en la televisión pero igual siguen siendo patrimonio del país. Mi mayor inspiración para hacer este video es que estaba explorando un canal de una de mis youtubers favoritas del momento y es Grace en internet y vi que ella había hecho esta clase de rating pero calificando de momentos icónicos de la TV peruana y dije, girl, ¿y si hacemos una versión colombiana? Lo voy a hacer en una aplicación que se llama Tire Maker. Primero es que las categorías que vi, que hice porque puse cinco categorías y es que va a ser de super top a... no nos importa. El primero es, va a ser patrimonio nacional que van a ser los momentos que hacen parte de la historia de Colombia y que jamás lo podremos olvidar. El segundo es, tienes un espacio en mi cora, que ni fu ni fa, o sea, me sumó, te voy a recordar, eres épico pero no tanto para ser patrimonio nacional. El medio es Smith, bobo pero que risa, o sea, como que sí. Entiendo, entiendo porque fue chiste, entiendo si fue la sensación del bloque, entiendo el concepto pero en mí me sigue pareciendo como que... Después va, no dejaste huellas en mí. Creo que es muy obvio, muy literal lo que dice, no dejaste huellas en mí. Es gracioso, sí, pero te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, no dejaste huellas en mí. Y el último es, solo cinco minutos de fama, que es que sí, ajá, tuviste sus cinco minutos de fama pero ni huellas en mí, ni fuiste relativo o fuiste importante para mí en el momento que salió. Entonces, ahí mejor dicho, en el último van a ser los memes o los momentos que yo digo que es una caca, pero... Esto es mi opinión personal, quiero decir que es mi opinión personal. Si sientes, no sé, que la mechoneada de Elianis y Oscar, no sé, merece estar en solo fama en cinco minutos, es tu problema. Yo, yo, yo lo puedo poner donde yo quiera. El primer momento icónico de la TV colombiana que les vengo a traer es Elianis fue expulsada por mechonear a Oscar en protagonistas de nuestra tele. Saben, por allá en el 2010, bueno, yo era súper fan de protagonistas de nuestra tele, o sea, tenía como 11 años y yo recuerdo ver esto en persona. Yo recuerdo y yo solo pensé, esta estúpida se dejó ir por la ira y no le importó ser echada del programa por mechonear a Oscar. Llegamos el video para refrescarla con la memoria, amiga. Ahora que soy adulta y que pude ver otra vez este drama, siento que pudo haber sido más hardcore. O sea, no, o sea, sí vino, le agarró la mecha, todo, pero mira, yo en mi veneno, en mi opinión personal, siento que pudo haber sido más así Elianis. O sea, si nos van a brindar drama en televisión, ahorita siento que lo pudo haber hecho mejor. Sin embargo, a pesar de que estoy consciente que pudo haber sido un mejor drama, pudo haber más ti, pudo haber sido más hardcore, poner a patrimonio nacional. ¿Saben por qué? Porque les juro que esto es lo único que yo me acuerdo de protagonistas de nuestra tele. O sea, yo ahora con casi 23 años y me preguntas por protagonistas de nuestra tele, pienso en Oscar, mechoneando a Elianis y a Cristian. Y a Manuela, ya, o sea, eso es como todo lo que tengo como protagonista de nuestra tele. Porque fue como la primera mechoneada así en TV pública que todo el mundo dijo, oh my God, Elianis, Team Oscar. Segundo momento que vamos a estar calificando es este discurso de Duque que dice Colombia. Saben Duque es el presidente de Colombia que estaba hablando en un discurso en televisión y el marica literalmente dijo una burrada en TV nacional. La expresión ciudadana también tengan la capacidad de construir y no de trabarle el camino de progreso que se quiere desarrollar. Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. Me encanta, creo que es algo icónico. La persona más mala para hablar en público, o sea, aquí me ven súper de youtuber, pero en la vida real hablar en público soy un asco. Pero marica, eres el presidente. Como persona que sufre de dislexia, no te juzgo. Bobo, pero qué risa. O sea, como que, sí, o sea, qué chiste. No hubo una profundidad de drama. No es tan icónico como una mechoneada de pelo para ponerte en patrimonio nacional. Entonces, lo dejo, lo dejo. El tercer momento que quiero venir aquí yo a echarme el chisme con ustedes es el de Miss Universe Colombia. Este, cuando a Colombia le quitan la corona, marica. A mí me parece un momentazo heavy. O sea, yo recuerdo, yo recuerdo ver esto y yo quedé en shock. Y eso porque yo me acuerdo en ese momento que yo decía, no, la nena hermoso, back to back, como en Venezuela, que la Miss Universe actual colombiana, o sea, la otra colombiana. Yo me acuerdo que yo me sentía como, wow, sí, icónico, perra, lucieno. Y pum. ¡Colombia! ¡Colombia! There's... I have to apologize. Miss Universe 2015 is Philippines. ¿Qué te digo? Creo que es un momento... No siento que es un patrimonio nacional, pero es algo que es imborrable. Un conversón con Miss Colombia. Sí, marica, es traumatizante. Imagínate tú ir a Miss Universe, bien perrota, caballota, dándolo todo, pum, te ponen la corona y que se equivoquen así. Ahora que pasó el tiempo, ahora que pasó el tiempo, si lo analizo, qué cagada. O sea, Ariadna, amiga, estás bien. Es que tiene un espacio en mi corazón. Tiene un espacio en mi corazón porque, ay, me identifico con Ariadna, no porque nunca voy a ir a Miss Universe, pero me identifé como, ah, marica, qué cagada, nunca lo vamos a olvidar. Creo que fue un momento, un antes y un después en el Miss Universe. El siguiente momento que vamos a tirar veneno es el de Dayana Giraldo. Lo que más fue que se empezó a viralizar fue en Facebook. Yo creo que yo vi por primera vez como esa entrevista de Dayana Giraldo en Facebook. Yo se los voy a poner para que vean a qué video me estoy refiriendo. Buenos días, séptimo día y buen día, Colombia. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Dayana. Bueno, Dayana, ¿dayana qué es? Eh, Giraldo. Bueno, Dayana, cuéntanos, ¿este sector por acá después de estas obras nos va a inundar o sí? Eh, no, lo que pasa es que hubo una bomba explosiva en Estados Unidos de Norteamérica. Calle a Colombia, a Risaralda, dependiendo de la actualización del nivel mundial. Entonces, por eso ya no nos inundamos. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego. Parece que tu entrevista hubo un punto fuerte, hubo un razonamiento lógico bastante interesante. No juzgo, yo nunca juzgo, yo no suelo juzgar. Honestamente, Dayana Giraldo fue divertido. Fue divertido. Pero, no dejaste huella en mí. Yo, yo, Isabel, fue divertido, nos faltaron las risas, yo recuerdo, ajá, pero no dejaste huella en mí. Un momento que vamos a calificarnos, un momento de televisión. Es más como un meme que se hizo muy viral. Y yo recuerdo, yo estaba muy chiquita, pero eso estuvo como dos, tres años súper fuerte. Un montón de metros que hablen, amiga. Y ella empezó a gritar y a putear y a decir un montón de cosas. Ahora que lo pienso, no he visto este video en años. Entonces. ¡No hagas eso así! ¡No hagas eso así! ¡Ay, no gané eso así! Yo sé que estoy montando en Bataculí. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, que se pague! ¡No, Martín, no! ¡Ay, señor! ¡Ay, mi Dios! ¡Se pague! Yo ni siquiera sé si yo puedo poner este video en YouTube sin censurarlo un poquito. Porque hubo, hubo, hay unas fuertes declaraciones de palabras. Solo porque me dio risa ahora que lo volví a ver. Pensé que no me iba a dar tanta risa. Pensé que lo voy a poner en no dejaste huella en mí. Recuerdo, creo que sí dejaste una huella en mí, Doña Gloria. Voy a poner bobo, pero qué risa. Al lado de Mr. President Duque. Solo por eso. Honestamente, hubo un buen chiste. Me pareció creativa la escena del drama. Hubo un buen reparto. Hubo también un excelente guión. Interesante, icónico. Estoy pasando genuinamente un buen momento con ustedes. Estoy reviviendo traumas y felicidades de la infancia. Este video que quiero traerles es la entrevista. De el juicioso. Pues yo opino que sabes que todo bien, todo bonito. Solo nacional, amor. Y sabes que solo nacional, juiciosos. Un 3-0 hoy con la ayuda de Dios. Pidamos al señor que solo verte a morir. Somos de los mejores. Respondeme la de la infidelidad. Infidelidad. Qué gente más irresponsable en esta vida. Paréntesis, quiero decir que mientras estaba viendo los comentarios del video. Este señor falleció hace poco. Este año, en 2022. Respect. Yo no sé. Yo no sé si es que yo vivía una realidad terna en Facebook. Que los memes eran demasiado potentes. O pues, yo siento que estos memes. Por ejemplo, el de Doña Gloria. El de el juicioso. Siento que fueron algo muy de Facebook. La verdad, solo porque mi papá. Creo que le gustó mucho este meme a mi papá. Porque mi papá es como hincha del nacional. Hincha de ese equipo. Solo por eso te voy a poner. Tienes un espacio en mi Cora. Porque te recordaré. Te recordaré. Ay, hubo una huella. Hubo un espacio aquí para él. Siguiente momento que tenemos para criticar en el writing. Es el cuando Epa Colombia. Si no sabes quién es Epa Colombia. Era como una chica virada en redes sociales hace muchos años. Y se hizo mucho más famosa. Porque no sé si es que publicó un video. Y después se apareció en TV. Y recuerdo que empezó a ser como noticia en todo el país. Estaba como protestando y dañando bienes públicos. Y dañando tras milenios. Rompiendo vidrios. Lo que sea. Y aunque Epa Colombia ahora no es ni la sombra de lo que era en el pasado. Sigue siendo un momento. Un momento. Un momento. Un momento. No sé qué tan icónico. Pero es un momento memorable. Estaba destruyendo lo que era el estado. Sé que tampoco está bien hecho. Pero es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido. Este video tal vez lo van a volver viral. Hoy siento que Epa Colombia lo ha dejado muy claro en sus redes sociales. De que marica así la cagué. Qué cagada. O sea. Fui un poco bruta. Y hice eso. Bueno un poco bruta no. Un cuestionablemente bruta. Yo no juzgo. Yo no juzgo. Sin embargo que. Amiga honestamente siento que solo fue por 5 minutos de fama. Ahora actualmente haya cambiado. Ok. Pero en su momento. Este video en específico. 5 minutos de fama. Ridículo. Bueno. El siguiente video. Más que un momento gracioso. Siento que es un momento como muy importante en la televisión colombiana. Voy a averiguar sobre este clip. Es que tiene como un trasfondo político un poco más fuerte. O sea. Yo sé que aquí vinimos hablando de Lianis y Oscar. Y terminamos hablando de temas más profundos. Pero bueno. Eso es Colombia amiga. Eso es Colombia. Desde agosto de 1999. La violencia. Se llevó a Jaime Garzón en Bogotá. Colombia. Era un periodista. Humorista. Abogado. O sea. Una persona muy preparada. Decía su opinión. De los problemas que tenía Colombia. De política. De violencia. De división. En ese momento. Públicamente. Y a mucha gente no le gustó. Doy todo ese contexto. Para que entendamos. De por qué este periodista. Que estaba presentando. Noticias de deporte. Al final dice como una frase. Creo que es algo icónica. En un momento. Les tendremos las mejores entrevistas. Periberto de la calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. Es que algo gracioso. Siento que pudo haber sido algo. Que marcó a las generaciones. Bueno. Yo nací en el año 99. Entonces no soy quien. Para decir que. Uff. Me marcó un montón. Pero hasta el día de hoy. Que es una frase bastante popular. De decir aquí en Colombia. Cuando están ocurriendo problemas. Y la gente. Decide ignorarlos. Colombia tiene bastante historia. Y creo que es algo que pudo. Que marcó bastante. A lo que somos como Colombia. Siento que puede ser patrimonio nacional. Esto es un poquito menos profundo. Y es más de los años de Ask FM. Cuando Facebook era la sensación del bloque. ¿Sabes qué es Ask FM? Bueno. Me voy a sentir muy vieja. Explicando esto. Pero Ask FM era como una página web. Donde tú podías hacer preguntas anónimas. Y la gente podía responder. O respondía por videos anónimos. Es algo icónico. Es porque como yo fui de esta generación de Facebook. 2011, 2012. Que vivió esto a su furor. Y esto fue demasiado viral. Y recuerdo que yo me metí en el Ask FM. Esta pelada. Y vi que tenía un montón de likes. Como 20 mil, 35 mil. Mi marica. Y en ese tiempo. Para Ask FM era mucho. Puede estar tranquilamente. En solo 5 minutos de fama. Pero como me da gracia. Como es algo que conecto a mi preadolescencia. Mis primeros años en internet. Te voy a poner en. Tienes un espacio en mi cora. Ni siquiera. Ni siquiera tengo que discutirlo. No voy a dar el contexto. Para el siguiente momento. Porque yo creo que es algo tan icónico. Tanto que está en nuestra mente. Si creces o vives en Colombia. O eres colombiano. Es algo que está en tu mente. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer. Hombre con hombre. Y también mujer a hombre. Del mismo modo. En el sentido contrario. Yo te estoy juzgando aquí. Entonces ya voy a tirar mi veneno. Amiga, qué mala respuesta. Pero nos diste. No, no. Diste algo chistoso. No, no. A ver. Yo siento que. ¿Saben qué? Es una mala respuesta. Pero es tan mala. Que es patrimonio nacional. Así de icónico fue. Nos diste rating. Nos diste algo para comentar. Nos diste algo para criticar. Lucía es bonita. O sea, hubo puntos. Hubo puntos en que haces un patrimonio nacional. Este meme a mí se me dio la gana de que merece. O sea, es como el cari empanada. Merece que lo retiemos y que le demos otra vez un spotlight. La que puede, puede. Y la que no. Que se siente. Miren y aplaudan. Las espectadoras. Voy a dar. Es que si no estoy mal. Quinsulwaga también era súper famosa en ese año de Facebook. 2012, 2011. Por Ask FM. Las MRP. Es algo muy local. Muy colombiano. Si no lo conoces. Bueno, te lo presento. Reina. Es un espacio en mi corazón. Yo soy. Yo no sé si a ustedes no les pareció icónico. Pero a mí. Sí. Yo creo que yo soy el público objetivo. O sea, mira. Uñas largas, eyeliner. Creo claramente que soy el público objetivo de este tipo de veneno. Es de este man del Transmilenio. Uff. Decirle que este es un memazo. Un texto es que un ciclista se pasó un semáforo en rojo. Y justo lo agarró como un presentador de CIT TV. Si no estoy mal. Y le dijo. Marica, pues estás bien. Me pregunta rápidamente. ¿Por qué se pasó el semáforo en rojo así? Lo estábamos viendo. ¿Por qué lo hizo? No sé. De pronto me gusta la adrenalina. ¿Pero no cree que es un poco irresponsable? Más allá de la adrenalina. De pronto. Pero sí. Yo siento que en mis límites me mantengo bien. Lamentablemente los llega a atropellar. ¿Qué pasa ahí? Todos en algún momento tendremos que morir, ¿no? Nos diste lo que buscamos. Nos diste sarcasmo, entretenimiento, drama. No nos diste las palabras de niño bueno que todo el mundo quiere escuchar. Me parece que hubo un icón. Es icónico. No es un buen ejemplo. No lo sigan. Pero sigue siendo interesante sus respuestas. Te voy a poner en bobo, pero qué risa. Es que, marica, ahora que lo estoy viendo, las situaciones en Colombia son tan buenas, son tan particulares, que muy pocos, muy pocos están yendo a la zona de hater. Esto que quiero calificar es la caída de Milena López. Ese día yo falté a clase. No sé si estaba enferma o lo que sea. A mí yo de 12 años faltó clase ese día. Y recuerdo verlo directo. Yo en el momento pensé que era una broma. Ya, 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 ya. ¡Cuidado! Acabó con la caída. Acabó con la caída. Acabó con la caída. ¡Auxilio! ¿Qué pasa aquí? ¡Se cayó esta vaina! ¿Qué pasó? Dile. ¿Qué pasó, mire? Me caí. Pudo haber sido mejor caída. Pudo habernos dado más drama. O sea, sí, fue chistosa porque, ajá, no fue planeada. O yo espero que no haya sido planeada. Porque si hubiera sido planeada, yo hubiera esperado una mejor caída. Creo que yo no era el público objetivo. A lo mejor era muy para señoras en ese momento. Que les da mucha risa. Que veían muy buenos días todos los días. Entonces me imagino que ver la presentadora que es todos los días. Caerse así de la nada. Puede ser chistoso. Pero como yo estaba en el colegio, me valió verga. Voy a poner, no dejaste huella en mí. Te respeto. Te respeto. Siento que fue algo que te salió del corazón en el momento. Como que, uy, sí, me voy a caer. Pues no, hagámoslo. ¿Por qué no? Pero si hubieras planeado mejor, hubiera sido como más icónico. Un momento que vengo a juzgar con ustedes, si no estoy mal, también es de momento AskFM. Yo creo que AskFM dejó una huella en mí. Voy a traer puros videos que vi. Fue gracias a AskFM. Como puede verlo, no es un pintado ahí de mono grillo. Tengo un cabello natural, mira, mira. Estoy medio cringe, con respeto. Uno es cifro si realmente es la verdadera personalidad de la pelada, o lo hizo por molestar, o estaba en su edad difícil, 12, 13 años, que todo da cringe. Lo que uno hace a esa edad, entonces entiendo. No sé si lo hizo, no entiendo las intenciones del video. Por eso y porque ahora lo volví a ver y no me pareció tan chistoso, te voy a poner en solo 5 minutos de fama. Siguiente momento que quiero calificar es el de peguelo, peguelo. Que lo estaba buscando la policía y no se quería dejar agarrar. Pero yo recuerdo que esto salió en las noticias, fue tendencia en Twitter. Todo el mundo, en ese tiempo creo que ya se usaba Instagram y hacían memes de este video. Péguelo, péguelo. Mira, nos diste drama, nos diste irreverencia, nos diste risa, nos diste una frase icónica. Ese bobo pero que risa. Bobo pero que risa, peguelo, peguelo. No soy el público objetivo para que estés en patrimonio nacional o espacio en mi corazón. Pero, te respeto. El texto de este meme, de este momento, es que una entrevista de los trabajadores, ex trabajadores de Pablo Escobar. Y bueno, una señora llegó y le dijo como un par de cosas y bueno, él respondió de una manera bastante peculiar. Con comerme una torta, saborear un helado, tomarme una gaseosa fría, una cerveza fría. Por ejemplo, un parcito muy bueno de tango. Sí, abuelo. Falta usted. Me siento hasta mal riéndome de esto porque sí, yo estoy con un humor muy negro, marica. Entiendo el chiste, entiendo por qué a la gente le da gracia un humor negro, un chiste oscuro, pero no dejaste de huella en mí. Yo pensé que esto había pasado en la época del COVID, pero ahora investigando que me estoy volviendo a ver el video, esto pasó como en el 2010 cuando pasó esa gripa del H1N1 y la gente obviamente tenía menos información de cómo ponerse tapabocas, pero... ¿Cómo se debe utilizar, ya sabe? Pues la verdad es taparse de aquí, de la nariz y hasta al mentón. Un ejemplo sencillo y claro de cómo es utilizarse. Esta es la manera más... Al contrario. No, pero creo que así nos impone. La verdad es que nos confundimos un poco más. Esa puede ser una opción, como lo está haciendo el señor. Lo que más me impresiono es que la gente que le está diciendo como marica, pues sí, esa puede ser una opción para ponérselo. O sea, porque no le pueden decir como no, ese no es el uso correcto. Es cierto que es un momento de solo cinco minutos de fama. Creo que lo volvimos a recordar fue porque en el 2020, bueno, con lo del COVID, creo que volvió como el tema de los tapabocas y de ponerse. Entonces fue algo, un meme que se revivió, pero en sí, como cinco minutos de fama. Así, no ahora llegas a los salones a Oscar y a Lianis. El último, más que ser un momento de la televisión, vuelvo y lo menciono, es un momento de que es una frase icónica. Que se llama Nicolás Gaviria, que si no estoy mal, es familiar o es hijo, yo no sé. Solo sé quién es él por el video que él dice, que si no sabemos quién es él. Hijo de puta, y no sabe con quién se metió, malpado. Malpado, usted no sabe con quién se metió. Usted no sabe con quién se metió, malpado. Y se lo digo, usted mañana se muere, malpado. Tú ser de una familia como importante, por así decirlo, porque tu papá o tu abuelo, no sé quién, de tu familia fue presidente de la nación y tú vienes y usas eso de excusa para hacer un drama de loca. O sea, tú puedes emborrachar, tú puedes hacer lo que quieras, pero pasar pena en la calle, hacer drama en la calle. Amiga, cuestionate. Si les gustó esa dinámica de calificar y reitear estos momentos, démelos a ver para hacer una segunda parte así bien chévere, bien divertida. La verdad lo pasé un momento y como que refrescó y hubo un montón de flashbacks de mi infancia. Como que me hizo sentir un poco más vieja, pero al mismo tiempo como wow, he vivido muchos de estos momentos. Algunos de estos momentos memorables no los conocía yo, entonces es gracias a las personas de Instagram que me mandaron como sus opciones de momentos icónicos. Por favor no olviden darle like y suscribirse, así yo más o menos sé que les gusta este tipo de contenido, entonces sí. Sin más chachara, les mando un beso y un abrazo. Cuídense mucho. Hasta el próximo video. Chao. Chao.